Hola amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien. De nuevo Kirios está en boca de todos por otra cosa que ha hecho. En este caso, pues que tras algunos pedirle la toalla, Kirios antes de tirársela aprovechó y se secó sus partes, los sobacos y la cara, terminando con un estornudo. Una vez todo, le tiró la toalla al que se la pedía. Pues bien, os voy a dar mi opinión. Esto es algo asqueroso, pero no veo nada de malo en ello. A ver, me voy a explicar un poquito mejor. Pues ya sabéis cuál es mi opinión general de Kirios, que es que como persona es una mierda. Y aunque ya esté de moda incluso el quejarse de este chaval, yo hoy lo defiendo. Pues mucha gente por este vídeo está diciendo que tendrían que sacarlo del circuito, que es más tonto cada día y muchas cosas más. En las que, por cierto, comparto completamente, pero no por este acto de hoy. Y es que vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho realmente Kirios? Pues dar una toalla a alguien que se la pedía. No sé qué problema hay en eso. Es una toalla del sudor. Cuando se la piden a otro jugador, también está sudada. A ver, entiendo que el llenarla de mocos y el paseársela por todo su cuerpo es algo asqueroso, pero ¿tendrá que terminar de secarse? Digo yo. Aquí, los que están mal son los que quieren la toalla. A ver, a ver, podría ponerme ahora a decir que si se la pidieran a Federer, pues este no se la pasaría por todos los lados antes de entregarla. ¿Por qué? Pues por algo de respeto. Y eso, que ya estaría más que sudada. Así que, por favor, vamos a quejarnos de las cosas realmente malas de Kirios, que tiene un huevo. Y no de tantas gilipolleces. En fin, espero vuestras opiniones sobre este hecho y decir que ya he subido la serie de Kratos en Bloodborne. Si eres fan de Kratos, no te la puedes perder, ya que se centra en explicar lo que le pasó al Espartano tras God of War 3, pero antes de God of War de 2018. Por último, estate muy atento al canal, pues este fin de habrá vídeos importantes de tenis, God of War y Minecraft. Aprovecha ahora que es gratis para suscribirte a un canal que siempre te leerá y respetará. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.